Panorámicas de la montaña mágica con el circo allá en el lote del antiguo tanque de Tierra Blanca con la estrella de Siloé ya iluminando majestuosamente para toda la ciudad terminando pues la segunda audiencia del Tribunal Popular de Siloé hoy sábado 10 de septiembre de 2022 con una leve brisa que está cayendo en este domingo